Ven, oh Espíritu de Dios, huésped amadísimo de mi alma, por mi parte deseo ser fiel a ti, tanto en los días de alegría como en los tormentos, deseo siempre vivir en tu presencia. Oh Espíritu de Dios, oh Espíritu de Dios, que penetra mi ser en su totalidad y me das a conocer tu vida divina trina, y me confías los secretos de tu esencia divina, y unida a ti, de este modo viviré por la eternidad. Amén. También le pedimos a la Santísima Virgen María y a San José y a todos los santos que nos acompañen en este momento de oración, oh María, Madre Señora mía, que ofrezco mi alma, mi cuerpo, mi vida y mi muerte, y todo lo que vendrá después de ella. En este momento, ponemos todas nuestras peticiones y agradecimientos en las manos de la Santísima Virgen María. Hacemos un momento de silencio. Y así como Santa Faustina le dijo un día a la Santísima Virgen María, pongo todo en tus manos, oh mi madre, cubre mi alma con tu manto virginal y concédeme la gracia de la pureza del corazón. alma y cuerpo, con tu poder defiéndeme de todo enemigo, especialmente de aquellos que esconden su malicia, bajo una máscara de virtud, oh espléndida Azucena, tú eres mi refugio, oh mi madre mía, amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Vamos a escuchar la reflexión de Santa Faustina. Reflexión diaria, 13 de abril. Jesús dice, Hija mía, deseo que tu corazón sea la sede de mi misericordia. Deseo que esta misericordia se derrame sobre el mundo entero a través de tu corazón. Cualquiera que se acerque a ti no puede retirarse sin confiar en esta misericordia mía que tanto deseo para las almas. Diario 1777 A las tres ruedas por mi misericordia, especialmente para los pobres pecadores, aunque solo sea por un brevísimo momento, sumérgete en mi pasión, especialmente en mi abandono, en el momento de mi agonía. Esta es la hora de la gran misericordia para el mundo entero. Te permitiré penetrar en mi tristeza mortal. En esta hora, nada le será negado al alma que lo pida por los méritos de mi pasión. Espiraste Jesús, pero la fuente de vida brotó para las almas y el mar de misericordia se abrió para el mundo entero. Oh, fuente de vida insondable, misericordia divina, abarca el mundo entero y derrámate sobre nosotros. Oh, sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros. En ti confío. Padre nuestro que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Haga, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre eterno, tropezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Tomadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Amén Amén Padre eterno te ofrezco el cuerpo y la sangre el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo como propicción de nuestros pecados y los del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión Amén. Amén. Padre eterno. Padre eterno. La divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Amén. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrecemos el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero. Oh Dios eterno, en quien la misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable. Vuelve a nosotros tu mirada bondadosa y aumenta tu misericordia de nosotros, para que en momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos, sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad que es el amor y la misericordia. Amén. Oh amor eterno, mandas pintar tu santa imagen y nos revela la fuente inconcebible de la misericordia. Bendices a quien se acercan a tus rayos y el alma negra se convierte en nieve. Oh dulce Jesús, aquí has establecido el trono de tu misericordia, para dar alegría y ayudar al pecador. De tu corazón abierto como de un manantial puro, fluye el consuelo para el alma y el corazón contrito. Que el honor y la gloria para esta imagen no deje de fluir de las almas de los hombres. Que cada corazón glorifique la divina misericordia, ahora y por los siglos de los siglos y en cada hora. Amén. Jesús, María y José, Dios y las almas, oh Rey de misericordia, guía mi alma. Oh Jesús mío, por la confianza en ti trenzo miles de coronas, y sé que todas florecerán. Y sé que florecerán todas cuando las ilumine el sol divino. Oh gran y divino sacramento que ocultas a mi Dios. Jesús, acompáñame en cada momento, y ningún temor invadirá mi corazón. María, Madre de la misericordia, ruega por nosotros y por el mundo entero. San José, Esposo de María, ruega por nosotros y por el mundo entero. Santa Faustina, ruega por nosotros y por el mundo entero. Todos los santos, ruega por nosotros y por el mundo entero. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pues muchísimas gracias familia, que están perseverando, están fieles en oración, especialmente pues en estos momentos acompañando a nuestra familia, a Betty y a toda su familia. Ah, no sé si está el fray, no ella. Rocío. No, Leti todavía no está. No ha entrado. O si está con otro nombre o con un número, por favor, díganos. ¿A quién buscan a mí? Betty. No, al fray Noé. Ah, perdón, perdón, perdón. Bueno, vamos a esperar un ratito porque, y dijo que está un poquito ocupado. Entonces, si puedes quitar la imagen. Rocío. Y mientras, nada más vamos a meditar lo que Santa Faustina escribió el lunes santo, martes santo y miércoles santo. Y esto que ella compartió realmente lo estamos viviendo, se está viviendo, entonces, pues lo vamos a meditar. Entonces, a ver, el lunes santo, 10.34, el Espíritu Santo habrá nuestro oído, nuestra mente y nuestro corazón. Dice, lunes santo, dice Santa Faustina, rogué al Señor que me permitiera participar en su dolorosa pasión. Santa Faustina le rogó el lunes santo. Rogué al Señor que me permitiera participar en su dolorosa pasión para que el alma y el cuerpo sintiera su dolorosa pasión. En el grado en que una criatura pueda participar, al fin de que sienta toda su amargura. Y el Señor me contestó que me daría esta gracia el jueves después de la Santa Comunión de modo singular. El martes, en el diario 10.34, martes santo. El martes, fue donde Dios le ha concedido esa gracia de la vida eterna. Si hacemos esa conexión, lo que elijo. ¿Y cómo se está cumpliendo? Dice, el martes santo, un día en el cual Dios me ha concebido. Muchas gracias. Hoy miércoles, 10.50, dice, Mi corazón anhela a Dios, deseo unirme a Él. Un ligero temor atraviesa mi alma. Y a la vez, una llama de amor enciendia mi corazón. El amor, el sufrimiento, están unidos en mi corazón. Hoy miércoles, miércoles santo, anhelamos a Dios, anhelamos unirnos a Dios. Y como dice Santa Faustina, en el corazón está el sufrimiento, está el amor, están unidos en el corazón. Por todo lo que estamos viviendo en esta semana. Miércoles santo, mi corazón anhela a Dios. Deseo unirme a Él. Un ligero temor atraviesa mi alma. Y a la vez, una llama de amor enciendia mi corazón. El amor y el sufrimiento están unidos en mi corazón. ¿Se dan cuenta? El lunes santo, deseaba unirse a ese dolor. El martes, Dios le concedió la gracia. Y nosotros, hoy miércoles, sentimos ese amor. Pero estamos sintiendo también ese sufrimiento en nuestro corazón. El amor de este niño que nos enseñó muchísimo a perseverar, a tener amor a la oración. El sufrimiento, de que ya no le vamos a escuchar. Pero Él está en nuestro corazón, así como dice Santa Faustina. El amor y el sufrimiento están unidos en mi corazón. No sé si alguien quiera compartir algo de esto que les acabo de leer. Mientras le voy a preguntar al Fray Noé si va a entrar. Leti, yo veo aquí de lo que acabas de decir, veo la vida de una de esas gracias que promete Jesús. Y es, pues, con el rezo de la coronilla. Una gracia para mí es haber conocido a, no en persona, pero a Christopher y a su mamá. A perseverantes en la oración, en la lucha, en el sufrimiento. Como en la mañana comenté en el programa de Gloria, pero allí es lo que se me vino del corazón. Que Christopher lo miraba, este, con su, que Christopher sufrió con Cristo y por Cristo. Y estaba envuelto en ese, ese manto, como me gustaba la imagen de la Virgen María que trae el niño Jesús. Estaba envuelto en ella a rezar el rosario. Y también de la mano de San José, las tres devociones que tenemos y que él estaba y que era perseverante. Y para mí, una de esas gracias que dice es haber conocido a él y a Betty y a Marisol. Y le doy gracias a Dios por sus vidas, por ponerlos en mi camino y, 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 y pues, es todo lo que quería compartir. Gracias. Gracias, Terecita. Sí, señora, Renita. Yo, parece que no puedo mandar mensajes, por eso no le he mandado a Betty, pero le tocó en todo mi corazón un fuerte abrazo. Para ella, para su familia, para su papá, de este niñito hermoso que teníamos, como dije yo, Christopher. Christopher, que una vez cuando regresó a su casa, que la mandaron por primera vez, yo le decía a ella, el niño está bien preparado, este, él, él, este, por sí un angelito, ¿verdad? Pero aparte, su último tiempo lo dedicó en cuerpo y alma aquí a la oración. Y, pues, todos, todos esperamos y así, así deseamos y así casi estamos seguros que está en un lugar hermoso, ya disfrutando de todo lo que no pudo disfrutar aquí de su cuerpo. Como todo lo que él pudo haber querido hacer. Y yo sé que Betty va a tardar mucho, se va a tener que llevar su tiempo para su duelo, pero como ella misma dijo, me conformo con saber que él ya no va a sufrir. Y yo pienso que fue una bendición todo este tiempo entre ellos, esa convivencia, ese estar juntos rezando y estar juntos en todo. Yo pienso que es una gran madre, ya se lo habíamos dicho, ¿verdad? Una madre bien admirable. Y, pues, también así era su hijo y, pues, creo que nunca va a morir en nuestro corazón, siempre lo vamos a recordar. Y aparte también yo pienso que fue una buena inspiración para los niños, para los demás niños, ¿verdad? Este fue un ejemplo tanto para grandes como para chiquitos. Y dejó un buen legado en ese sentido de con los chicos. Pero, este, me da mucho gusto haberlo conocido. Yo, gracias a Dios, sí lo conocí. Este, y, pues, estoy muy contenta por eso. Y, pues, Dios quiera que le mande pronta aceptación a su mamá y ya estén cada vez mejor. Ahorita es muy temprano, pero Diosito va a mandar su aceptación y todo. Y, como digo, un fuerte abrazo para ellos. Gracias, señora Lenita. Bueno, pues, hoy vamos a meditar también el, los dolor, el viacruz es basado con San José. Creo que el fray todavía no ha podido entrar. Entonces, pues, mientras vamos a meditar el viacruz es basado en San José. ¿Está listo, señora Lenita? Sí, Leti, quiero ver si está listo, Víctor. ¿Está listo, Víctor? Ok, se me hace que no voy a poder abrir el micrófono. Perdón, ya lo tenía listo y se me perdí. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El camino de Cristo hacia la cruz es auténtica escuela de amor. El Dios hecho hombre carga sobre sus hombros el peso de los pecados del mundo. Sabe que la hora de consumar el plan de salvación de Dios por la humanidad ha llegado. Que es momento de cumplir la voluntad del Padre a causa del pecado del mundo. Sufre en su cuerpo el dolor humano, pero lo convierte a su vez en experiencia redentora. De modo que luego del acontecimiento de la cruz, el hombre que sufre, se abre a una nueva esperanza. Al poder unir su dolor al sufrimiento redentor de Cristo en la cruz. Es el mismo pequeño que aprendió en el hogar de María y José a amar la vida. Es el que ha hecho suyo el ejemplo de su padre, José, amar sin condición la voluntad de Dios y que lleva impreso en su corazón. La esperanza de su madre María en el cumplimiento de las promesas del Señor. Señor, queremos recorrer contigo este camino redentor, no como simple espectadores, no como aquellos que se mantienen lejanos a la orilla del camino. Jesús Nazareno, permítenos hacer nuestro este sendero de vida. Despierta en nosotros el impulso que nos hace salir de nosotros mismos al encuentro tuyo en todo aquel que sufre. Jesús Nazareno, danos misericordia. Primera estación, Jesús es entregado. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz redimistes al mundo. Camino de Belén, el hombre de la vida interior, tal vez recapacitó para sus adentros. Este que hoy nacerá, volverá a renacer después de la cruz. La senda de la fe nos exige acompañamiento, entrega, renuncia y ánimo. Nadie, como José, supo hacer tanto desde el silencio y la obediencia. Por Dios y por Dios y por los hombres, en cuanto se parecieron en estas horas, José obediente hasta la muerte, Jesús obediente y sin demasiado ruido hasta en su mismo juicio. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús Nazareno, danos misericordia. Segunda estación. Sale el Señor con la cruz a cuestas. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz redimiste al mundo. No hay vida sin cruz, la vida de José desde la aldea de Nazaret fueron noches de dudas, de sueños y de sufrimientos, pero también de certeza. El Señor, el Señor, calle del Calvario, retorna su mirada a su pasado. Allá en el fondo de una noche hermosa y estrellada, una figura amada y respetada, salta en su pensamiento. José, mi Padre, el que me enseñó a hacer frente y ser fuerte ante el peso de las dificultades. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús Nazareno, danos misericordia. Tercera estación. Cae Jesús por primera vez. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. Jesús, porque con tu santa cruz, redimiste al mundo, deslizando y subiendo por las calles de Nazaret. Jesús tropezó una y otra vez, de las fuentes, de la fuente hasta la casa, de las mieses a la sinagoga, o del juego hasta el taller. Más siempre entendió que una experimentada mano paternal y amorosa le habría de levantar. Es la misma, la que en estas horas de ascenso hasta el calvario, la siente sobre su hombro otra vez. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús Nazareno, danos misericordia. Cuarta estación. Jesús se encuentra a su madre. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz redimiste al mundo. La mujer que desde la mañana hasta entrada a la noche, tantas veces limpió el rostro del que fue niño. Asoma en la esquina más insospechada para llorar y abrazar a su hijo. No son, no, no son solo dos amores los que se hallan frente a frente. No son solamente dos corazones los que se fusionan en un impresionante abrazo, pues en medio de tanto dolor, la madre lleva a Jesús el cariño y el amor de aquel que nunca murió ni desapareció de sus entrañas. José en el corazón, dos tesoros, los más preciados por José, se encuentran camino de la cruz, María y Jesús de Nazaret. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Jesús Nazareno, danos misericordia. Quinta estación, el Sirineo ayuda a Jesús a llevar la cruz. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz redimistes al mundo. En medio del ruido sobrecogedor y estremecedor de las cruces, una mano amiga, levanta el madero y empuja para que se dispare escandalosamente gigante e incomprensible para muchos. Y en beneficio de todos, en la cima del monte Calvario. Tal vez, si José hubiera vivido, aquella cruz la habría aliviado de madera y de peso, como un buen carpintero. Y de sangre y de sufrimiento, como genial padre amoroso. ¿Quién sabe si de haber vivido José no hubiera cogido esa cruz para soportarla sobre su propio hombro antes que dejarla en el de Cristo? Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús Nazareno, danos misericordia. Sexta estación. El rostro de Cristo enjugado por la Verónica. Te adoramos Cristo y te bendecimos porque con tu santa cruz redimiste al mundo. Limpio e intachable como la vida misma de José acaricia el paño de una mujer. El rostro de Jesús de Nazaret y es que el día a día se hace más humano y más divino con el alivio para con el que sufre con las virtudes de la fe y de la caridad. Sí, valiente fue una mujer ante el semblante sangriento de Jesús. No lo fue menos en su día. La audiencia, la audiencia y la serenidad del bueno de San José guardó limpio su hogar. Amó con locura a su pura mujer y siempre pensó que Jesús era la transparencia viva y real del amor de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús Nazareno. Danos misericordia. Séptima estación. Jesús cae por segunda vez. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. Porque con tu santa cruz redimiste al mundo. Con la única entrega, con la única tregua de la caída como descanso, sigue manifestando públicamente Jesús su más alto ideal, el amor a Dios en los hombres. Seguramente, en algún momento de su niñez, una voz le susurró al oído. Lo malo, hijo mío, no es el caer. Lo triste es caer sin hacer de nuevo un esfuerzo por levantarse aún a riesgo de caer. ¿Acaso no florecerían estas palabras del mismo José? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Danos misericordia. Octava estación. El Señor habla a las mujeres de Jerusalén. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. Porque con tu Santa Cruz redimiste al mundo. Con palabras de fe, de ánimo y de interpelación, alcanza Jesús sus últimos metros, oteando el Golgotha. Son mensajes de compasión y de misericordia. Ni aún estando su vida en peligro y a punto de extinguirse, ni aspira, ni quiere, ni desea una lágrima por él. Señor, llorad por el hombre, llorad por vosotros mismos. José, me enseñó que no siempre el hombre talla, ni trata bien, ni aprovecha dignamente la madera noble. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús Nazareno. Danos misericordia. Novena estación. Cae el Señor por tercera vez. Te adoramos Cristo y te bendecimos. Porque con tu santa cruz redimiste al mundo. No hay dos sin tres, ni tres caídas en el camino, sino muchas más, cuando la locura del amor quiere ser elevado a su máximo exponente en el estandarte de la cruz. La rodilla en el suelo con los ojos rebusando por la vía dolorosa la luz del cielo. Quisieron, porque no pensarlo, la humildad de aquella otra lámpara que alumbró tantas noches de pobreza y de búsqueda de Dios. Jesús, el hogar de Nazaret, la llama de José. ¿Acaso, José, no hablaría de tú a tú a Jesús? ¿Cómo un padre lo hace con su hijo para prevenirle y estimularle cuando llegase una y otra vez, dos y tres veces las humillaciones o las espinas que clava la vida? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús Nazareno. Danos misericordia. Décima estación. Jesús despojado de sus vestiduras. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. Porque con tu Santa Cruz redimiste al mundo. Unos pañales en la cuna fueron señeros a abrigo de Dios con apariencia de niño. Y José, testigo mudo y sereno ante tanto misterio, en Belén despojado de todo bien, en la cruz desposeído de todo vestido. En Belén le acompañó María en el Calvario también. Y José, hombre despojado de riquezas y de abundancia, con convencimiento y fe, enseñó a Jesús que a Dios se llega, se conquista y se entra por la puerta de la sencillez y de la pobreza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús Nazareno. Danos misericordia. Décima primera estación. El Señor clavado en la cruz. Te adoramos Cristo y te bendecimos. Porque con tu Santa Cruz redimiste al mundo. Los clavos sujetan a Jesús en la cruz con la misma fuerza con la que los ojos de José se fijaron en él. Los clavos hieren a Jesús. El efecto de José le hizo crecer. Los clavos traspasan, traspasan manos y pies. El amor de José superó todos los límites de bondad y de entrega, de bendición, de obediencia y de fe. ¿Cuáles fueron más fuertes? ¿Los clavos de la cruz o los clavos de amor de José? ¿Cuáles fueron más profundos? Los clavos que perforaron la madera o aquellos otros clavos de prudencia de San José. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús Nazareno. Danos misericordia. Décima segunda estación. Jesús muere en la cruz. Te adoramos Cristo y te bendecimos. Porque con tu Santa Cruz redimiste al mundo. El rey del mundo, aquel que siendo niño caminó de la mano de José, se alza entre burlas y sollozos, erguidos y sufrientes, apuntando por el hombre hacia el Padre. El rey del cielo nació en Belén y por el Calvario nos trasladará a todos a una nueva vida recién amanecida. José, el hombre de la dulce muerte, el hombre que acompaña a bien morir, también en aquel instante de desagarro y de abandono, quien sabe si a través del centurión no gritó. ¿No os dais cuenta? ¿Habéis dejado morir al mismo Hijo de Dios? En una cosa se parece la muerte de Jesús a la mía. En las dos estuvo cerca María. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús Nazareno. Danos misericordia. Décima tercera estación. El Señor es bajado de la cruz. Te adoramos Cristo y te bendecimos. Porque con tu Santa Cruz redimiste al mundo. Aquel que en tantos amaneceres y anocheceres se sintió protegido por los brazos de San José, ahora, en el atardecer del Viernes Santo, es sostenido, llorado, reverenciado y guardado en los de María. En Nazaret fue cuidado y recogido con mismos arruñado por las manos de la Virgen María y bendecido muchas veces por San José. Pero al final, en el ceniz del trayecto de la pasión, cuando el cielo y la tierra parecen fundirse en un abrazo por la cruz, es cuando en el silencio de San José se hace cercano y protector del Hijo que bajó hasta el abismo de la misma muerte. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús Nazareno, danos misericordia. Décima cuarta instación. Jesús es puesto en el sepulcro. Te adoramos Cristo y te bendecimos. Porque con tu santa cruz te animiste al mundo. Jesús, no hay semilla que cuando es esparcida con pasión y regada con amor, no llegue a dar el ciento por uno. Jesús, desde Belén, pasando por Nazaret y subiendo a Jerusalén, fue grano del amor de Dios, que siendo pequeño, maduró definitivamente y con sangre en el árbol de la cruz. José, el hombre que esperó y creyó contra toda esperanza, también sembró con paciencia y serenidad lo que en Jesús más tarde ofreció, el amor a Dios y a los hombres. ¿Se puede esperar más del Señor, el Hijo del Carpintero? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús Nazareno. Danos misericordia. El viacrucis no se queda en la noche oscura, ni mucho menos teñido por la sangre de Cristo derramado. Es camino hacia la vida, pasión que conduce a la gloria, puente entre la tiniebla y la luz, respuesta valiente y generosa de Jesús para llevarnos al don de la resurrección. Actitudes como las de San José, acogida, respeto, sencillez, interiorización, pobreza, obediencia, disponibilidad y confianza ayudan a comprender, disfrutar, vivir, festejar y entender la Pascua del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Santa Faustina dijo, San José me pidió tenerle una devoción constantemente. Él mismo me dijo que rezara diariamente tres oraciones. Él acuérdate una vez al día. Me miró con gran bondad y me explicó lo mucho que está apoyando esta obra. Me prometió su especialísima ayuda y protección. Rezo diariamente las oraciones pedidas y siento su protección especial. Acuérdate, oh purísimo Esposo de María y mi amadísimo guardián, San José, que jamás he oído decir que alguno de los que han implorado tu protección y pedido tu ayuda han sido dejados sin consuelo. Animado con esta confianza, acudo a ti con todo fervor de mi espíritu. Me encomiendo a ti, no despreces mis suplicas, oh Padre adoptivo del Salvador. Antes bien, dínate a recibirme favorablemente y concédemela. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Haga, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Amén. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Ofrecemos este rezo del Santo Rosario.